Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Tendríamos Grata. Seguimos de España. De esta manera, nosotros nosotrosstaticamos a ti. ¡A ella! No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos.